Hey Carol Lovers, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Molina, mi nombre es Camila Álvarez ¡Ah! ¿Tengo que decir? ¡Ay no! ¡Ay no! Hey Carol Lovers, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Molina, mi nombre es Camila Álvarez y les vamos a enseñar sobre este kit Espectaculares accesorios que puedes realizar infinidad de ellos con J-Wall Makeup, así que acompáñanos a verlo Y bueno, para comenzar este súper tutorial, quiero mostrarles Vamos a hacer un conjunto de tres manillas y estos van a ser los tonos que vamos a utilizar Pero para eso quiero mostrarles las herramientas y todos los materiales que necesitamos Primero necesitamos nuestro kit básico de pinzas marca Stone Aquí está, listo Después vamos a necesitar nuestra tijera dragón Bueno, recuerde en este caso solicitar ayuda de nuestros papás para utilizar esta herramienta Seguidamente, nuestro super kit J-Wall Maker Aquí hay muchas ideas Por realizar Pero vamos a hacer esta en esta ocasión Junto con el nylon Bueno, vamos a tomar nuestro nylon y vamos a hacer una medida de 32 centímetros aproximadamente Igual vamos a medirnosla Y la idea es que pues no quede como tan exacto al momento de amarrar y cortar Y podamos hacer la libertad de trabajar Por aquí ya tengo una Y vamos a empezar con el nylon y vamos a hacer una de las tres manillas Voy a empezar con la azul con amarillo Vamos a tomar esto que se llama borla que está dentro del kit Entonces vamos a comenzar y vamos a colocar esta borla que está dentro del kit Vamos a incrustarla en el nylon Y vamos a hacerle un nudo Seguidamente a ver, amarrado puedes hacerle una vueltica o de pronto dos Entonces vas a colocar, vas a hacer un círculo con el nylon Y por la parte de atrás vas a alar el nylon Y lo estiras súper bien Este nylon es elástico Entonces nos da esa posibilidad de poder trabajar de una manera más cómoda con los accesorios Seguidamente Vamos con el dije Si ustedes pueden ver el dije tiene dos orificios Entonces vamos primeramente a incrustar por este lado y vamos a dejar este otro libre Después les explico por qué lo vamos a dejar libre Vamos a introducirlo en el orificio Y lo mismo Y lo mismo, vamos a darle dos vuelticas más Por debajo del nylon Y lo mismo, vamos a darle dos vueltas más Y lo mismo, vamos a darle dos vueltas más Y lo mismo, vamos a darle dos vueltas más Y otra vez Y la manilla cerrar aquí Entonces igual, ya vamos a ver el final y ustedes me van a entender lo que les estoy explicando Y voy a hacer el siguiente orden un azul y una amarilla, un azul y una amarilla, ustedes lo pueden hacer como quieran, yo lo quiero hacer así intercalado, entonces vamos a incrustar un azul, una amarilla, un azul, una amarilla, recuerden siempre estar mirando como la medida de su muñeca para que no se queden ni más ni menos en acrílicos. Miren el orden más o menos como va quedando, un azul, una amarilla, pueden hacerlo como ustedes quieran, pero la verdad me gusta esta combinación, recordemos que esta es la primer manillita y ya les muestro a medida que vaya avanzando como ya vamos a cerrar el restante de la manilla. Y bueno, así nos va quedando nuestra primer manillita y lo que vamos a hacer es hacer un nudo aquí y lo vamos a amarrar al otro extremo que les dije del dije que dejáramos libre. Y bueno, lo que hicimos aquí ya fue hacer el otro nudo del otro extremo y así nos quedó la manilla, súper hermosa. Lo que vamos a hacer ahora es cortar, lo sobrante recuerden pedirle ayuda a los papás si van a usar estas tijeras y así nos quedó nuestra manilla y solo queda cortar las partes sobrantes. Así nos quedó nuestra primer manilla hermosa, preciosa y ya verán que con el conjunto de dos quedará espectacular. Ahora, recuerden el paso, ¿no? Entonces una de un color, otra de otro color, el dije y los dijes. Ya le vamos con las siguientes que es básicamente similar el procedimiento. Vamos entonces con el siguiente tono de pulsera, entonces vamos con este dije de corazón, también unos acrílicos violetas de corazón, color salmón también y este dije de perrito. Ya les voy a decir cómo lo vamos a incursar en este arito. ¿Listo? La dinámica que vamos a hacer es exactamente la misma que la azul, entonces en este caso el orden sería violeta, salmón, violeta, salmón. ¿Listo? Ya les muestro cómo quedarían amarrados los dijes. Bueno, vamos a tomar un aro que está dentro del kit Jewelmaker y vamos a tomar nuestras pinzas. Con esta pinza vamos a sostener muy bien el aro y con esta pinza vamos a generar el movimiento. ¿Para qué? Para abrirla e incrustar el dije de perrito. Entonces, listo, entonces ya tenemos el dije de perrito con el aro incrustado. Y lo que vamos a hacer es nuevamente ingresarlo aquí en el nylon y lo vamos a amarrar. A partir de ahí ya vamos a dar la continuidad de los acrílicos, las cuentas. Ya sabemos que los colores son primero violeta, salmón, violeta, salmón. Y ya les muestro cómo entonces queda esta segunda pulsera. Bueno, y así nos quedó nuestra segunda manilla y le hice dos vueltecitas con el nylon. Está quedando preciosa, miren la secuencia. Ustedes la pueden hacer como ustedes quieran, pero esta quedó con dos dijecitos también. Bien, y bueno, voy a terminar de darle aquí el último, la última vuelta, apretarla súper bien. Y vamos con la tercera, esta es la segunda. Ah, no, perdón. Vamos con esta es la primera, esta es la segunda. Y ya continuamos con la tercera secuencia. De tres, dos, y vamos con la tercera pulsera que me parece hermoso este dije de manito. Y con estos dos tonos, el verde manzana y el rosa que es mi favorito. La misma secuencia que seguimos con las demás, incrustar al principio esta y dejar para el final la siguiente argolla. Así que ya les muestro. Y así quedan nuestras espectaculares manillas. Este conjunto de tres formas, o bueno, tres dije diferentes o tres opciones diferentes. Ustedes pueden combinarlo como quieran, hacerlo de un solo tono o así de estas combinaciones. Varias repeticiones, no solamente de uno a uno, sino pues muchos más. Estas son algunas ideas que nos ofrece el kit Jewel Maker. Y bueno, vamos a continuar con otra opción que podemos realizar con este super kit. Si te gustó, recuerda darle like y suscribirse. Y vamos con el accesorio número dos. Bueno, entonces los materiales que el día de hoy vamos a utilizar para hacer los aretes de Jewel Maker. Son esta pinza, este gancho pescador. La argolla, este dije de la manito y esta orla. Bueno, entonces lo que primero vamos a hacer es que vamos a coger esta pinza plana, al igual que la pinza redonda. Y vamos a meter el gancho pescador, al igual que la manito. Y la borla. Ahora ya que tengamos todo esto, lo vamos a cerrar muy cuidadosamente. Bueno, aquí ya tenemos nuestro primer arete, está muy bonito y muy fácil. Vamos con el segundo. Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a poner el gancho pescador, la manito y la borla. Y lo vamos a cerrar. Bueno, aquí ya tenemos nuestros dos aretes. Se ven muy bonitos y están muy fáciles de hacer con el kit. Accesorio número tres. Bueno, entonces en este vamos a hacer una pulsera en la que vamos a poner unas letras. Por ejemplo, aquí dice Carol. Y esto es el kit de Geo Maker. Que lo encontramos acá. Bueno, entonces vamos a meter estas letras aquí de Carol. Y vamos a empezar con la L. Después con la O. Después con la R. Con la A. Con la C. Y vamos a poner esta estrellita. Y entonces tenemos nuestra manita ya aquí bien hecha. Y ahora la podemos cerrar. Y ya queda lista. Y así ya quedaría lista nuestra manita que dice Carol. Y esperamos que te haya encantado este video. No olviden darle me gusta. Suscríbete. Chao. Nos vemos en la próxima. Si me gusta. Suscríbete. Chao. Nos vemos en la próxima. Bye.